Vamos a orar ahí donde usted está, incline su rostro, si quiere postrarse de rodillas, hágalo si quiere orar de pie, como usted es su corazón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor. Y donde estén llegando estos sonidos, papito lindo, yo te pido que tú restablezcas las familias ecuatorianas, Señor. Señor, restablezcas las familias esmeraldeñas, Padre, que tu mensaje de amor y de paz, de transformación, de cambio de vida, Señor, pueda llegar a los hogares, Señor, donde esté haciendo falta ese amor, Señor, donde se estén perdiendo los valores, Señor, donde la violencia ha inundado, Padre. Yo te pido que toques a esa familia y que las llenes con tu amor inagotable, Señor, y que hagas entender, Señor, a la humanidad que fuera de ti, Señor, no hay amor y no hay verdad, no hay justicia, Señor, que no podemos vivir sin ti, papito lindo, y que necesitamos volver a ti, Señor, para que tú seas quien tome el control de los hogares, Señor, y que ya no hayan más jóvenes reclutados, Señor, por la violencia, por las pandillas, Señor. Señor, sino que hayan jóvenes, Señor, con una visión diferente, jóvenes que quieran aportar de manera positiva a la sociedad, jóvenes, Señor, o Dios mío, que se enflazquen, Señor, en hacer tu voluntad, Señor, para que tú los levantes, Señor, o Dios mío, como personas, Señor, capaz de edificar vidas, Señor, porque tú nos has llamado a ser edificadores. Gracias te doy, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, porque sé que este mensaje ha tocado, ha llegado, ha redarguido a las familias esmeraldeñas. En el nombre de Jesús, amén y amén.